¿Y qué le parece si este martes conocemos los temas que están resaltando en las columnas editoriales? Y para tener una recomendación precisa de cuáles hay que checar, enlazamos con nuestro director editorial Raúl Friar Lucio. ¿Cómo está Raúl? Buen día. Hola Paco, tres columnas esta mañana, tres columnas solamente de recomendación para nuestra audiencia de ese día. Mira, una que me parece muy interesante es la de Raimundo Rivapalacio hoy en el periódico El Financiero. En esta columna, el analista, el periodista, se analiza los números de los homicidios dolosos en este sexenio, y realmente la situación no es para alegrar, a pesar de que se informa por parte de las autoridades que se ha detenido el creciente número de personas que mueren de forma violenta en México. La verdad es que estamos en niveles altísimos y se pregunta Raimundo Rivapalacio, ¿por qué no ha renunciado el coordinador, el director de la Guardia Nacional, el general Bucio, ante los pésimos resultados? Se le ha dado dinero, se le han contratado todos los elementos que se necesitan, más de 100 mil ya, 100 mil elementos de la Guardia Nacional, y sin embargo el tema del combate al crimen organizado no se detiene. Raimundo Rivapalacio dice, el comandante general de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer ayer los números sobre el despliegue en el país para combatir la inseguridad. La Fuerza Operativa de la Guardia Nacional llega a 100 mil elementos, 100 mil. Ha desplegado casi 90 mil para enfrentar criminales. Se le suma a ese cuerpo a los soldados y marinos, la Fuerza Operativa, que alcanzan 236 mil elementos, su fortaleza revela. Sin embargo, lo contrario, una notoria incapacidad para enfrentar la inseguridad y subraya el fracaso de lo que ofreció el presidente, que fue pacificar el país. La violencia es rampante. En los últimos días, como hoy, precisamente otra vez, en Zacatecas, en Michoacán, en Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, no deja de haber asesinatos, en Cajeme, en León, en Tijuana, en Baja California, todo desde luego nos indica que en muchas zonas está muy focalizado el tema. En los primeros 35 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, la mitad del camino, de acuerdo con el registro de esta consultora que se llama T-Research, el número de homicidios dolosos hasta el domingo ascendió ya a 105 mil, 105 mil, Paco, 4 mil más que las cifras que dio a conocer ayer el general Rodríguez Bucio, que corresponden a los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Estamos ya muy por arriba de los 62 mil que tuvo Peña Nieto en el mismo periodo, o de los 39 mil homicidios de Calderón, o de los 40 mil con Vicente Fox, y esto desde luego pues habla de que tenemos niveles altísimos. Hay que recordar que, bueno, pues en el sexenio de Peña Nieto, los seis años de Peña Nieto hubo 156 mil homicidios dolosos, y se culpaba con Peña Nieto, se culpaba Calderón de haber iniciado la guerra contra el crimen organizado. Bueno, pues ya pasó Calderón, ya pasó Peña Nieto, y seguimos lamentablemente en el mismo nivel altísimo de homicidios dolosos, y termina su columna Raimundo Rivapalacio preguntando por qué no se ha ido Rodríguez Bucio de la Guardia Nacional ante los resultados. Y de ahí me paso otra columna que es del periódico Universal. Sí, tú te acordarás, Paco, desde luego todos recordamos a este que fue expresidente, este analista que fue expresidente del IFE, antes de que se convirtiera en el INE. Sí, y precisamente José Gutenberg, hoy en su columna del periódico El Universal, dice todos para abajo. Y hace un interesante análisis de cómo ha venido para abajo la clase media, sí, de acuerdo con los datos que da a conocer el INEGI, y datos que se han dado a conocer por parte de los diferentes analistas en este estudio que se llama Cuantificando la clase media en México 2010-2020. Y aquí, bueno, pues cómo se ha caído el número de la clase media. La clase media normalmente es una clase que le da sustento a la democracia, que le da sustento a las naciones, y es muy sano una clase media grande, creciente. Sin embargo, lo que ha venido pasando con datos del INEGI es que la clase media se ha hecho chiquita. Es decir, muchos de los que aspiraban a ser clase media han pasado a ser de la clase baja y también los grandes contrastes que hay en el país. Aquí destaca José Gutenberg, por ejemplo, la Ciudad de México, Colima y Jalisco, como los estados que tienen la mayor cantidad de clase media. Y quienes han perdido más clase media se encuentran Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Así es que son datos interesantes que hoy desglosa José Gutenberg en su columna que se llama Todos para Abajo. Así las cosas con algunas de las columnas interesantes de este día. Estamos atentos a lo que hoy el Senado va a hacer, que es la elección del nuevo magistrado de la Corte entre Bernardo Batis, entre Loretta Ortiz y entre Verónica de Jíbez. Y estaremos atentos, desde luego, a estos importantes nombramientos que se darán este día. Paco, hasta aquí el reporte de las columnas más importantes de esta mañana. Un saludo.